Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar sabrosos señores El final, el final de nuestra historia Mister, 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 Mister Pato Cuac, 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 cuac Mira como dice él, que baile todo el lucero Y este es el estilo y el sabor Y lo confirmó la guilleta En la banda R, en la machigona del planeta Para ese niño de todos mis timos Pea, pita, bachinango Ese narabina more, ese cantifla Ese burro, el famoso perra Toda la banda R Cuac, cuac Como dice él El final de nuestra historia Para mi canal, el pantera Como baila Con su caguama Un éxito para Roger Meeks Del sonido azteca Y producciones Toda la banda burra Mira que sabor dice Que bailes sabrosos Toda la banda Hoy aquí en el barrio Luceno Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Roche, New Jersey Como dice él Sabroso Rimbos Hoy despacito, despacito No aguanta la luz Vámonos Un saludo Un saludo para la familia Reséndiz Todo el peñón de la estrella Mila, la Andrea Armando, Laura Angélica, Fernanda 100% Miser Pando Como dice Vamos a bailarse Su partida fue De ese pantera El final de nuestra historia Toda la banda burra Vamos a bailarse Pongan el sabor Es sabor Para que lo bailen magnífico Con Cholo Pantel Y el pequeño loca Este güey lo voy a soñar El pantera ¿Cómo dice? Guac, guac, guac Qué bonitas luces, chamangos Que bailen las luces Vámonos Oye qué sabor Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Es salud ¿Cómo dice? Sabroso Y si quieres tú Qué bonito baila la banda Del final de nuestra historia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a bailar Así despacito mejor Qué bonitos láser Qué bonita iluminación Este es el Mister Pando Mira Ola 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 CC por Antarctica Films Argentina